¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Después de filmación acá en República Dominicana y esto es lo que me encuentro ¡Hola queridos amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Y Prosperico! ¡Año Nuevo! ¡Los quiero! ¡Diviértanse! ¡Paz, amor, juventud, libertad, depresión, geografía, matemática y de todas las singaturas! ¡Hola! ¡Hola a todos! Bueno, mi gente, felicidades ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! ¡Pásenla rico! ¡Pásenla bien! Un pensamiento grande para todos aquellos cubanos que están sufriendo, que están en Costa Rica que están esperando, que están en la espera y nada, tengan mucha fe, mucha esperanza ¡Todo llegará! Mi gente, quiero desearles un feliz año nuevo aparte de milenarios doble